Bueno chicos de nuevo es fin de semana y eso significa solo una cosa Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada, estoy listo Es acto que te quedas en casa toda la noche a ver mi video pregrabado de noticias del universo DC Y te recuerdo que si mencionas algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa El link para que lo hagas estará en la descripción igual que los links a mis redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y demás Ahora si, sin más preámbulos, comencemos Empezando con una lamentable noticia de los cómics, alrededor del 16 de junio del año 2022 Murió a la edad de 66 años el legendario dibujante de cómics Tim Sale Que era conocido por su trabajo haciendo dupla con el escritor Jeff Lloyd Él era muy reconocido por haber dibujado obras como Batman el largo Halloween Que de hecho creo es su trabajo más reconocido También Batman cuando en Roma, Victoria Oscura Y otras cosas como Capitán América Blanco, Daredevil Amarillo O en el cómic independiente también los cómics de Grendel Así que, que decir, en unas cuantas semanas hemos perdido a dos grandes leyendas de la industria Y no queda nada más que darle las gracias por su contribución a los cómics Y desear que descanse en paz Y bueno, pasando a temas un poco más agradables Y entrando de hecho en el tema interactivo El mundo del Señor de los Anillos sigue ampliándose Ahora ha sido Epic Games quien ha anunciado un juego exclusivo Ambientado en la cuarta edad de la Tierra Media O sea, este desmadre ocurre después de la trilogía original del Señor de los Anillos Y llamativamente se titula Regreso a Moria Y será un juego de sobrevivencia El trailer ya salió y básicamente tratará de enanos Tratando de reconstruir su reino subterráneo Faltará ver un poco más de gameplay y todo Pero cuando menos se ve original Ahora, en el tema animado y en una nota que va a sonar WTF y que puede despertar esperanza y preocupación A partes iguales Se ha anunciado que HBO Max está planeando una película animada exclusiva para su plataforma Lo cual sinceramente debieron haber hecho hace largo rato Bueno, muchos pensarían que eso sería una exclusiva que saldría en los primeros meses Pero otra cosa Esa película animada será de Batman Otro detalle que no sorprenderá a nadie Sin embargo, lo de verdad llamativo es que esto será un Elseworld llamado Batman Azteca Y no, no es chiste Nadie te estaba troleando en redes sociales cuando viste esta noticia Esto es real Realmente Warner va a ser un Batman prehispánico Para tratar de capitalizar con la figura del murciélago Y quizás que su servicio entre en Latinoamérica Ya que aquí, bueno, se vende como Lapa en los servicios de internet También sumado a esto se dice que este proyecto será totalmente mexicano Aunque eso es cuestionable, la verdad El principal, y eso lo dije entre gigantescas comillas Estudio encargado será Anima Studios Los que se encargaron del libro de la vida Pero obviamente Warner estará supervisando que no la caguen Y estarán metiendo mano en todo momento Y habrá otros estudios ayudando y haciendo todo para que el proyecto quede lo mejor posible Y bueno, esperemos que esto salga bien Que sea un punto a favor para la animación mexicana y no un retroceso más Y sobre todo que no quede como una cierta película Que intentó mezclar el mundo de Batman con el anime Y quedó tremendamente mal Pero bueno, ahora entrando en el tema de la televisión Warner sigue adelante su plan para convertir Juego de Tronos en su propio Star Wars Y aclaro que eso lo estoy diciendo En el peor sentido de esa afirmación Ahora resulta que a pesar de que el actor Kirk Harrington Decía no querer seguir siendo Juanito de las Nieves Y desligarse del universo de George R.R. Martin para poder seguir su carrera La falta de buenos papeles lo está haciendo reconsiderar su postura Y ya se habla de una posible serie continuación de la saga principal de Juego de Tronos Donde veamos la vida de Juanito Nieves Tras la caída del Rey de la Noche y los Lannister La parte buena es que, aunque esas son especulaciones Quizás esa serie podía resolver o podrá resolver incógnitas que no se han tratado Como el origen de los Caminantes Blancos Cuál era su verdadera función y esas cosas que se iban a tratar en Blood Moon Pero bueno, el caso del asunto es que Juego de Tronos tendrá su propia serie de Obi-Wan Ahora en una nota llamativa parece que el CW aún sigue tratando de llamar la atención A pesar de que está más muerto que el amor que ella te juró Y es que han mostrado que el personaje de John Deagle aún tiene en su poder La caja que recibió al final de la crisis en las tierras infinitas Y ha solicitado la ayuda de E.O. Wharton en Flash Reverso Obviamente la versión de Tom Cavanagh para intentar abrirla Así que quien sabe, quizás Deagle termine su carrera en este mundo Deslumbrándonos con la luz de linterna verde Ahora empezando ya el tema del cine Hablemos de la película más lenta del mundo con el actor más rápido Para meterse en problemas legales Obviamente me refiero a la película de Flash Primero que nada y más como una curiosidad El escritor escocés de cómics Grand, Drogas, Locas, Morrison Conocido por su trabajo En series como Tree, Animal, Man, Batman, Arkham Asylum, Los Invisibles y Un Largo, etc Habló acerca del guión que había escrito junto a Ezra Miller Para la película de Flash De hecho el escritor menciona que Warner quería usar la mayoría de elementos del Flashpoint Y que por eso Ezra Miller lo fue a visitar hasta su casa en Escocia Llevaba una libreta de ideas, muchos cómics y estuvieron varios días Escribiendo un guión que se parecía más que nada a una versión de Volver al Futuro Con superpoderes que una película de superhéroes per ser Ya saben, básicamente estuvieron fumando marihuana varios días para escribir un guión Y bueno, el caso del asunto es que esas eran las ideas originales para la película de Flash Pero ya sabemos lo que pasó con todo este desastre de Warner Así que el guión ya no se utilizó Pero bueno, estamos hablando de Ezra Miller Y en la actualidad hablar de Ezra Miller Significa dar malas noticias, polémica y salseo Que ella quisiera dar pepillo y gel Así que vayamos con la nueva polémica de Ezra Miller En los días pasados se había anunciado Que las autoridades no podían encontrar al actor Para darle la citación correspondiente que exige la ley Esto realmente no es raro esconderte del actuario diagonal notificador O como se le llame en tu país Para intentar complicar un poco las cosas en los asuntos legales Y comprar tiempo Es algo bastante común cuando te enfrentas a este tipo de situaciones Sin embargo, dado el alto perfil de Ezra Miller Sus polémicas y que está en el ojo del huracán Bueno, esto fue bastante mal visto Y quizás no hubiera pasado a mayores Si no fuera que Ezra y sus manitas de estómago atacaron de nuevo Ya que el actor no tuvo mejor idea Que subir una imagen a su cuenta de Instagram oficial Donde decía Jamás podrán capturarme, estoy en otro universo Esto le acarreó demasiados problemas Ya que muchas personas piensan que básicamente Se está burlando de la ley y de la autoridad Haciendo alusión que por su condición de actor de Hollywood Es intocable por la ley Y otros piensan que simplemente no debería usar al personaje de Flash Para malos chistes Y sobre todo en una situación tan delicada como la que está Y fue debido a esto que Ezra Miller tuvo que cerrar su cuenta de Instagram Pero bueno, siguiendo con las malas noticias Que nunca pueden faltar Los siete mares son los que pueden estar en severos problemas Y no por la contaminación Según se dice Las funciones de Aquaman 2 Fueron tan malas o incluso peor de lo esperado Si se menciona que como todos imaginamos Hubo muchos abucheos en las escenas en las que apareció Amber Heard Porque obviamente Están mostrando la versión con Amber Heard Y otra versión sin ella Sin embargo, indiferentemente de la aceptación que tenga la actriz Se dice que las personas salieron bastante decepcionadas Y atacaron la película Básicamente se dice que esto es una película de Marvel En el mal sentido de esa expresión Ya que el villano es poco intimidante Por no decir patético La película está llena de chistes malos a cada instante La acción es muy descasa Al punto que parece que el proyecto se olvida Que es una película de superhéroes Y trata de ser un slice of life O algo por el estilo Básicamente esto es Aquaman 1984 Ya que se grabó bajo ese formato del Amadaverso Y esto obviamente es malo Ya que se garantiza que la película será un gran fracaso Si se estrena como está actualmente Tal como pasó con la secuela de La Mujer Maravilla Y será necesario hacer una gran cantidad de regrabaciones Incluso se habla de otro atraso Uno bastante grande Que dejaría la película para la segunda mitad del año 2023 Y esto ya tiene preocupado a David Zaslan Por el tema del presupuesto y demás Hay incluso rumores que dicen que Momoa no está muy contento Y que el UCM está intentando ficharlo Aprovechando que Warner todavía está arreglando el incendio Que les dejaron los viejos dueños Pero bueno Como sin la toxica parece ser que este proyecto va a tener problemas Y ya que mencioné a la toxica Sigue habiendo rumores acerca de su participación Ya que nadie termina de decidirse si la van a recastear Si la van a eliminar Y diversos insiders siguen dando diferentes declaraciones Lo más coherente o lo que más se puede descifrar Leyendo entre líneas es que Mera O cuando menos la Mera de Amber Heed va a morir en la película Pero se espera poder revivirla O traer a una Mera de otra dimensión O algo por el estilo Que ya está interpretada por otra actriz Para así no dañar demasiado al personaje y la franquicia Pero bueno Pasando a temas de Superman Las cosas se ven bastante bien para el hombre de acero Ya que aparte del regreso de Henry Cavill Cuyo anuncio oficial también se está esperando Para el fandom de este año Se menciona que Warner ya está pactando el regreso de Zack Snyder Para dirigir la película que se ubicará tras el Flashpoint Y que técnicamente iba a ser una especie de reboot Esto quiere decir que aun cuando el Flashpoint de la Meraverso Logre borrar Man of Steel La próxima película que va a llegar Igual va a tener a Henry Cavill E igual va a tener a Zack Snyder Y ese va a ser el Fuck You A los intentos de borrar todo ese trabajo Aquí lo importante es decir que bueno Los dirigentes y con eso me refiero más que nada a David Sasslam Ya hablaron con Zack Snyder Y lo han dejado en claro que quiere que regrese Pero que una película de Superman No puede tener sus filtros tan oscuros Y tiene que ser mucho menos deprimente Y más esperanzadora Aunque con su sello personal de acción Y sus ideas para el personaje Y curiosamente al parecer Zack está completamente de acuerdo Y se espera que trabaje con un guionista Que haga una película que digamos sea Un término medio entre la oscuridad y las ideas de Snyder Y algo un poquito más aceptable para el público general Que no gustó del todo de Man of Steel Sin embargo aquí hay un obvio pero Y es que Zack y Henry están ocupados Zack tendrá cuando menos que acabar Rebel Moon para Netflix El estreno y demás Mientras que Henry tiene que acabar otra temporada del brujo Y los proyectos de Highlander Me parece que tendría que acabar la nueva película Y empezar a filmar o cuando menos estar preparado para la nueva serie Así que este Man of Steel 1.5 No empezaría a filmarse hasta finales del 2022 O inicios del 2023 Pero ya todo está listo en papel Y lo bueno es obviamente que JJ Abrams Ha sido dejado completamente de lado Y cualquier guion o idea que él tuviera que dar Bueno se han ido con él a hacer la película de Meteoro Y ahora para terminar vayamos al infinito tema de Batman Esta semana ha llegado información No muy alentadora por cierto Sobre la secuela de la película del guasón de Joaquín Fénix Se menciona que este título de locura de 2 No es una alusión a los 3 guasones a un posible imitador Sino que es una referencia a la Harley Quinn de este mundo Ya que si bien se hablaba de una adaptación del cómic de Harley Al parecer Discovery y Warner piensan No sin cierta razón Que meter una película de Harlem Con una nueva Harley Quinn Que técnicamente necesitaría un nuevo Joker Y agregar otro más Al de Joaquín Fénix Y al que entre comillas todavía existe De Jared Leto Y al que entre comillas deberíamos ver Para la secuela de The Batman No tiene mucho sentido Así que han decidido meter a Harley Quinn aquí Y las notas polémicas no acaban ahí Ya que se dice que la principal candidata Para interpretar a Harley Sería nada más y nada menos Que la cantante y actriz Lady Gaga Eso sí Ella no es la única candidata Ya que se habla de que Anna Taylor York O quizás Anna de Armas Podrían interpretar al personaje De hecho recuerden que Anna Taylor York Tiene tiempo tratando de unirse a DC Pero el mando del amadaverso No lo permitió Y más o menos lo mismo Pasa con Anna de Armas Obviamente todo esto del musical No suena muy alentador Pero recuerden que Hasta que Todd Phillips Joaquín Fénix Y demás no estén completamente contentos Esto no va a pasar adelante Así que Esperemos que esto no sea tan mal Y que nos entreguen El Padrino 2 de esta generación Y no El Padrino 3 Y bueno chicos Eso es todo por ahora Quiero dar gracias a Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemox Alex Zúñiga Gonzalo Paredes Princess in Blue Dress Rago Helsing El Tribunal de los Búhos NVIDIA Biónico Christian Blanco Toy Collector Félix Alberto Galindo Y Rax Yu-Gi-Oh Por ser miembros del canal De Nivel Liga de la Justicia Y Linterna Verde Ya que con sus contribuciones Me ayudan a seguir creando contenido Como este Mientras tanto chicos Díganme Que opinan acerca de todos estos temas Déjenme todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si les gustó En la que compartan Y si les echa el gusto Y nos vemos en la próxima